Hoy os vamos a enseñar a hacer una práctica cubitera. Es importantísimo tener una cubitera en casa, lo que pasa que ocupan mucho espacio y cuestan dinero. Os vamos a enseñar cómo hacer una cubitera a raíz de una botella de plástico. Y luego no la vamos a tirar, os vamos a dar un segundo uso que os va a gustar mucho. Lo veremos al final. Necesitamos una botella de plástico, cuanto más grande tendremos más capacidad, y unas tijeras. Eso es todo. Empezamos cortando la botella de plástico más o menos a la altura que habéis visto. Ya la tenemos cortada y ahora tenemos que recortar la base, porque es demasiado alta. Una vez hecho esto podemos comprobar que encaja perfectamente. Seguidamente, para darle salida al agua de los hielos cuando se funden, tenemos que hacerles unos agujeros para que caigan en la base de la botella. Ahí están. Para que no quede suelto, tenemos que apretar un poco e introducir la parte de arriba con la parte de abajo. Ya está hecho. Ponemos nuestros hielos y listo para servir, sacar a la terraza o utilizarlo como vosotros queráis. Como podéis ver, cuando los hielos se vayan fundiendo, el agua va a quedar abajo. Ahora, como hemos prometido, os vamos a explicar la siguiente función. Tiramos los hielos y aprovechamos el contenido ya sin hielos para lo siguiente. Metemos estropajos húmedos, trapos mojados, para que no goteen y lo podemos poner, por ejemplo, debajo del fregadero o en el baño. Si os ha parecido interesante, aquí os dejamos unas pantallas de otros vídeos que os van a gustar. Por favor, suscribiros a nuestro canal, ya que os va a gustar y es muy importante para nosotros. Desde el canal Loisi os damos las gracias. Hasta la próxima.